Mi alma bonita, si te dijera que tú eres energía, si te dijera que la abundancia, la prosperidad y el bienestar es tu derecho divino y de nacimiento, no dudarías tanto de tu poder creativo y manifestador. Por eso hoy, las energías del Arcángel Uriel te traen el Código Sagrado 520, el cual lo puedes activar con poderosas y milagrosas afirmaciones de prosperidad, ya que el poder de este código es tan absoluto, que comenzarás a recibir dinero de manera inesperada. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, si te dijera que sólo debes creer, fluir e imaginar esa realidad esperada, no desde la carencia, sino desde esa sensación de que ya estás viviendo lo que deseas, tu vida sería totalmente diferente. Te animo a que escuches y repitas por 21 días seguidos estos poderosos decretos y afirmaciones los cuales van dirigidos a tu subconsciente, preferiblemente en tus mañanas después de levantarte o antes de irte a dormir, y verás magia suceder en tu vida y en tu entorno. Estos decretos van impregnados con el poder activo del Código Sagrado 520 y la energía abundante y próspera del Arcángel Uriel. Nunca es tarde para recibir cuando se cree que ya se tiene. Comenzamos. Merezco, acepto y recibo con alegría toda la abundancia, riqueza y prosperidad que el universo tienen para mí. Yo activo la energía poderosa y milagrosa del Código Sagrado 520 y permito aquí y ahora que la abundancia infinita me abrace y se quede conmigo, con la asistencia y guía perfecta del Arcángel Uriel. Yo soy un imán de cosas buenas, mágicas y maravillosas. Se abren constantemente ante mí las puertas de la abundancia, la prosperidad y el bienestar. A partir de este momento, con la ayuda y guía de mis ángeles, solo recibo milagros, multiplicación, abundancia, energía y salud. Yo soy un ser maravilloso que merece todo lo bueno y bonito del universo y lo acepto con gratitud. Atraigo a mi vida todo lo que me genera paz, bienestar y prosperidad. Mis ingresos se multiplican de formas inesperadas y sin hacerle daño a nadie. Gracias por todos los milagros, regalos y bendiciones que ya están en camino. Atraigo todo lo bueno que existe en el universo. Yo soy la fuente de la riqueza que se expresa en mi interior y en mi exterior. Yo soy la fuente que vibra y se alinea con toda la abundancia. Yo soy parte de este mundo abundante y próspero y por ello me permito agradecer la gran riqueza de la que hoy estoy disfrutando en abundancia. Yo soy la puerta abierta de la abundancia infinita que nada ni nadie puede cerrar. Yo anulo todos los votos de pobreza y me libero de ellos para siempre, pues la abundancia y la prosperidad es mi derecho divino y de nacimiento. Yo soy un imán para los milagros e irradio abundancia, prosperidad, bienestar y felicidad en todo momento. Vivo en un universo abundante donde siempre tengo más de lo que necesito y siempre tengo riquezas para compartir. Yo soy la riqueza que da y recibe en perfecto equilibrio. El dinero fluye a mí fácilmente y sin esfuerzo y con él llega mi libertad financiera y el cumplimiento de mis mayores sueños. La prosperidad económica, la salud perfecta y el amor infinito llegan a mí y están en mí. A partir de este momento penetro en el campo de la conciencia universal para afirmar mi abundancia, mi prosperidad y el generoso suministro, el cual acepto porque sé que me lo merezco. Yo soy digno merecedor de todo lo bueno, no sólo de algo o de un poquito, sino de todo lo bueno. Merezco, acepto y recibo toda la alegría, plenitud y paz que por orden natural me corresponde. El dinero viene y se queda en mi vida de forma abundante, permanente y sin ningún esfuerzo. Activo aquí y ahora el código sagrado 520 para que la abundancia y la prosperidad siempre estén en mi camino, junto con la energía poderosa y milagrosa del arcángel Uriel. Hoy soy la estabilidad de mi prosperidad. Mi energía es un imán poderoso para todo lo bueno y bonito que merezco por derecho divino y de nacimiento. Estoy recibiendo un baño de luz dorada y mi vida a partir de hoy cambiará. Hoy se abren en mi vida caminos de infinitas bendiciones, abundancia, éxito y prosperidad. Materializo cada uno de mis deseos. El dinero viene a mí de distintos canales y cada día aumenta más. Acepto ser guiado para elegir sólo lo que es en mi mayor beneficio. Soy una persona próspera, generosa, feliz y sano y vivo en abundancia absoluta. Todo lo que necesito llega a mí en el tiempo y orden perfecto. El universo y la llama dorada del arcángel Uriel siempre están cuidando de mí y de mi prosperidad. Nuevas oportunidades de ingreso se abren ante mí porque soy abundante en todos los aspectos de mi vida y el dinero llega a mí siete veces siete. Limpio ahora mi camino de obstáculos y barreras, tanto internas como externas que me retrasen en mi viaje hacia el éxito y la realización personal. Me abro al nuevo mundo que estoy creando para mí con la llama dorada del arcángel Uriel que me guía hacia mi mayor bien. A partir de este momento, todo lo que veré es expansión, crecimiento, multiplicación, abundancia y flujo ilimitado en mis bendiciones, creatividad, energía y vida. Este es el punto de inflexión para mí, este es mi momento para comenzar a recibir de tal manera que todo parezca milagroso. Yo soy un imán de cosas y situaciones extraordinarias. Mis pensamientos son poderosos y positivos y atraigo la abundancia, la felicidad y el amor porque soy un co-creador con el universo y con los seres de luz. Yo soy un imán para la abundancia y permito que todo llegue a mí con facilidad y gozo. Yo soy un ser infinito, prospero, sano y amoroso. La riqueza me persigue a donde sea que vaya. Merezco la libertad financiera que siempre soñé, pues todo lo que toco lo vuelvo oro. El dinero es mi aliado. Soy abundante y próspero en todos los aspectos de mi vida, porque todo lo que me pertenece por derecho divino llega a mí fácilmente y sin esfuerzo. No tengo que esforzarme para conseguir lo que quiero, solo tengo que enfocarme en sentirme bien y feliz, para que el universo me traiga experiencias maravillosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!